El sasrán vive este baby Creador de la letra Wizzle S-Rap Siren Beats Creador del beat Llevo mucho tiempo que la quiero conocer Pero no hay manera y yo ya no sé qué hacer Esa mirada bella la razón me hace perder Porque cuando yo la miro me llena de placer Como tú no hay 12 solo tengo entendido Tengo la razón y uno odia mi motivo Para acercarme y ser más que tu amigo Pero pasa el tiempo y yo no lo consigo Sexy, ponte más sexy Camisa de fuerza, ve esta nena bien crazy Los de la nace baby, suelta más gravy Yo soy un co-echo, te toca como más gravy Estamos cara a cara, nada nos separa Somos solteros, así que andamos en la clara La botella es más cara, la música no para Este momento por nada se compara Oye, ese corazón va a todas en este combate Ey, te late y te late, ese corazón va a todas en este combate Ey, te late y te late, en la puta el perreo es intenso En la cabina el DJ intenso, en la barra ya lo veo intenso Más que pasó, pégate a la pareja y fui Pierdo la esperanza y las ganas de soñar Eres como un viaje, pero de eso se estelar Una cerveza extraña que no puedo probar Y ya no sé cómo hacer pa' poderte alcanzar Me enamoraste Un beso Y cómo confesarme si tú ni me conoces Te sueño en la mañana y me despierto a las doce A veces la distancia hace que todo enfoque Pero ni me miras por más que lo provoque Tienes una sonrisa que en el cielo estrella Cuando yo te miro viajo a las estrellas Eres más hermosa si se juntan todas ellas No hay comparación como tú, bella doncella Pero hoy cogeré valor Y lo haré No, no, mejor no Eres tú, la única diosa de mi sueño azul La que brilla con toda esa luz Y hace que la vida pierda altitud Y es que no hay manera de que me des un chance Suelto la maleta para poder alcanzarte Pero la distancia y el tiempo no logra hacerlo Sé que esa fe pronto vaya perdiendo Por fin desde que te vi yo sabía Que tú ibas a semear Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Y te vi tan simpática Y te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Ya sé ya me voy Y me voy a coger el valor Y lo haré Me acercaré Y te diré Eres tú La única diosa de mi sueño azul La que brilla con toda esa luz Y hace que la vida pierda altitud Eres tú La única diosa de mi sueño azul La que brilla con toda esa luz Y hace que la vida pierda altitud El Zafran vivo este baby Creador de la letra Luis N.S. Rap Siram Beats Creador del beat De J.T. Music Eres tú y como no hay demás El mundo sabe quién es el más La cámara morra a mí Dos de la NASA En vivo y en directo Yeah